En Loja se debate el Acuerdo Nacional por la Seguridad Social. Afiliados, artesanos, transportistas, sectores sindicales, académicos, autoridades estatales y ciudadanía en general fueron parte de este evento en el que el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paul Granda, se encargó de socializar los diferentes aspectos que componen este proceso de diálogo. Granda destacó la trascendencia que tiene el Acuerdo Nacional por la Seguridad Social y señaló que la solidaridad es uno de los pilares fundamentales en este ámbito. Explicó la importancia de encontrar consensos para fortalecer la sostenibilidad de la seguridad social y dijo que el acuerdo apunta a lograr el beneficio de las actuales y siguientes generaciones.